Ah, fandom, acaba de llegar tremendo paquetote, o mejor dicho, tremendo paquetito, vean el tamaño de esta madre, es diminuta, y no la voy a hacer tanto de emoción porque posiblemente ya lo hayan visto en el título, y es que se trata de la mini PC más pequeña, más cara y más potente que hay en el mercado, literal, es una maldita locura. Y lo mejor de todo es que va a ser para alguno de ustedes que está viendo este video, sí, así como lo escucharon, y dirán, ¿por qué? ¿Por qué amaneciste tan generoso? Y es que me acabo de dar cuenta que en el canal principal de YouTube ya somos casi 900 mil suscriptores, literal, es una locura. En el canal secundario de Xpector Short somos 550 mil, que también es muchísimo para ser un canal secundario. Y en la cuenta oficial de TikTok somos como 770 mil, literal, se está rompiendo TikTok. Así que el día de hoy les voy a agradecer con esta mini PC y más premios que van a ver en el transcurso del video. Y no van a ser sorteos ni cosas raras que requieran un chingo de cosas, no les voy a decir que sigan ningún canal, ni mi canal, ni nada parecido. Estoy hasta nervioso, te lo juro. Pero si quieren saber cómo participar para ganar los premios que van a ver en el canal, pues quédense en este video que enseguida comenzamos. Y bueno banda, vamos a sacarla de su cascarón, que ya quiere salir, ya quiere conocer este nuevo mundo, así que vamos a sacarla. Como podrán ver aquí dice Morphine. En cuanto a los componentes y todas las características de la PC, las vamos a ir viendo después. Aquí trae las especificaciones, trae la marca, como datos de su fabricación, de su página, que todo lo van a tener aquí en la descripción del video. Si la quieren adquirir una PC de esta marca, Morphine, que igual tienen de precios, si tienen más baratas, si tienen más caras. Les voy a dejar todo aquí abajito en la descripción. Ni siquiera tuve que pedírselo. Vamos a abrirla. Y a primera instancia tenemos el mini PC como plato principal. Esto debería haber sido lo final, pero bueno, no vamos a cuestionar nada. Y ahí está, chulada güey. Está nuevecita. Como pueden ver se ve rayado acá creo, pero es el protector. Aquí tiene un protector, vean. Se remueve. Y vamos a revisar los puertos de una vez ya que estamos aquí. Como podrán ver aquí, aquí tenemos dos puertos de Ethernet. Tenemos dos puertos de video. Uno HDMI y uno DisplayPort, creo que se llama, me acuerdo. Y tenemos cuatro USBs. Al parecer no es 3.0, sino puertos común y corrientes. Tenemos la entrada de corriente. Y tenemos un puerto plug. Sí, es para audífonos. Un plug para audífonos. En la parte de enfrente aquí sí ya tenemos dos puertos 3.0. Vean, USBs, 3.0. Y tenemos un puerto tipo C. Tenemos el botón de encendido. Se escucha bastante bien. Y creo que esto es una salida de micrófono, podría decir yo. Pero lo tendremos que investigar. Y aquí una etiqueta de AMD Radeon Graphics. En cuanto a la parte de abajo, tenemos el modelo. Tenemos letras chinas. Tenemos aquí el modelo exacto de esta mini PC. Y tenemos una rejilla de ventilación. Tenemos a los laterales igual, salidas de aire. Y creo que eso es todo en el mini PC. Vamos a revisar el demás contenido que tiene la caja. Vamos a sacar esto. Y tenemos instructivos. Estructivos que nadie lee. Y menos si están en chino. Vamos a sacar esta cajita de aquí. Ok. Ahí está, papá. Ok. ¡La madre! Un eliminador que casi está de su tamaño, güey. De largo, de largo está más largo. ¡Eso feo se casi me da un Oscar! ¡Tala madre! ¡Pinche eliminador! Está grandísimo, está grandísimo, güey. Casi está del tamaño de la mini PC. Para que se den la idea de lo pequeña que es. Tenemos dos cables de video. Ah, no. No. Es un cable de video. Es HDMI, al parecer. Tenemos entrada de alimentación. El cable de alimentación de atrás. Que es de... Creo que se llama tipo trebol. Creo que sí. No me acuerdo, banda. Pero corríjanme si no se llama así. Tenemos una de estas rejillas para fijarlo atrás de un monitor. Porque sí, muchas de estas mini PC no se exhiben ahí. No se exhiben dentro de un escritorio o algo así. Sino que se fijan atrás de un monitor. Y pues aquí tenemos esto. ¿Vean? Esto va a ayudar muchísimo a la fijación. Esto ya nos da un spoiler. Es una expansión de almacenamiento. Al parecer le vamos a poder conectar una unidad de almacenamiento SATA. Ya sea un SSD o un HDD. Así que pues está bastante bien. Tenemos tornillería. Siempre está muy bien tener este tipo de cosas. Y ya. Es todo el contenido que nos incluye dentro de la caja. En pocas palabras. Esto es todo el contenido que incluye la mini PC. Así que ahora vamos con lo mero bueno. ¿Cómo se la pueden ganar? Ahora sí viene lo chido. Banda voy a ser la locura más grande del canal. Haré un torneo en donde cualquiera podrá participar. Para ganar el mini PC gamer más potente, caro y más pequeño del mercado. Todo en uno el cabrón. Será un torneo en un juego en donde cualquiera puede ganar. El popular Fall Guys. Todo esto será completamente en vivo en la plataforma morada. Será el 27 de agosto del 2022 a las 8 pm. Para participar solo tienes que descargar Project Z, el patrocinador de este video. Tienes que registrarte con el link de la descripción o el comentario fijado. Y además poner el código EXPECT. Lo estarán viendo aquí en pantalla para tener más oportunidades de participar. También debes de unirte a este círculo del torneo de Fall Guys. Ahí te estará apareciendo en la descripción de este video. Aquí pondremos información y todo para que ustedes puedan entenderlo mejor. Aparte de esto les quiero recomendar la nueva función de Project Z. Que se llama botella a la deriva. Básicamente la gente deja un mensaje que tú puedes encontrar. Puedes igual dejar un mensaje para que alguien lo encuentre. En mi caso yo voy a dejar un mensaje muy interesante. Una tarjeta de Xbox para el primero que descargue Project Z. O el más rápido y más suertudo. Depende si te sale en la aplicación. Sin más dilación no se olviden descargarla con el comentario fijado. La descripción y bueno sigamos con el video. Este pequeño monstruo resguarda en su interior un procesador AMD Ryzen 9 5900HX. Acompañado de una unidad gráfica Radeon RX Vega 8. Asimismo cuenta con 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB en M.2. Verdaderamente en memoria RAM y en almacenamiento no nos vamos a quedar cortos. Y gracias a su comprimido tamaño pesa alrededor de 700 gramos. Y mide tan solo 15 centímetros de largo. Verdaderamente es muy pequeña. Pero vamos a comprobar que tanto rinden estos componentes en videojuegos. Que es lo que más nos llama la atención en este canal. El primer juego que vamos a probar con esta mini PC es el Multiversus. Un juego que está dando mucho de que hablar porque es bastante nuevo. Así que me pareció bien probarlo. Bien pensado Woody. Las configuraciones de fábrica que me dio con la mini PC. En gráficos fue todo en alto como pueden observar. Así que vamos a probarla. La verdad es que los gráficos se ven bastante bien. Vamos a poner a este Superman y a ver como nos va. Ya encontramos partida en un 2 vs 2. Como pueden observar y pues vamos a darle con todo. Podemos observar que son 60 FPS completamente estables. Pero no es de sorprenderse ya que el juego si es bastante fácil de correr en todos los equipos. No necesitas muchos requerimientos. Así que creo yo que literal en gráficos altos lo debe correr sin problema. Solo sería configurárselo ya que vamos bastante de sobra. Este juego es completamente nuevo. Si lo quieren jugar ya saben en donde descargarlo. En Epic. Y pues bueno ya que vimos que corre perfectamente vamos a probarlo. Vamos a probar más juegos con algo más exigente. Ahora vamos a probar uno de los juegos más populares del momento. Ya se la saben el Fall Guys. Este juego ya lo estuve probando y les voy a decir algo. Y es que si nosotros ponemos todo alto en Fall Guys. Aquí vean alto. El juego va entre 40 y 50 FPS. Lo cual yo no lo hace muy estable. Pero si probamos incluso en gráficos medios. Como pueden ver acá. Lo podemos correr incluso a 165 Hz. Que ya es una puta locura. Ah caray. Eso si me interesa. Y entre gráficos medios y gráficos altos. En un juego como Fall Guys no se nota tanto. Les voy a dar una muestra. Aquí ya estamos en una partida de Fall Guys. Y si vean, quiero que vean lo fluido que es. Ya que ya lo estuve probando. Y verdaderamente es bastante buena. En si en juegos de este estilo. Se recomienda más tener FPS que tener calidad. Así que pues ya es elegir. Si lo quieres en gráficos super altos. Pues si vas a tener que arriesgar los FPS. Pudiendo estar en bajo a una mejor tasa de refresco. Que rico. Pero bueno. Esto fue Fall Guys. Vamos a un siguiente juego. Ahora vamos con un juego más exigente. El popular Fortnite. Ya se la saben que en estas mini PCs y este tipo de cosas. Se tienen que jugar de esta manera. Ya que no tienen una tarjeta gráfica como tal buena. Tienen los gráficos de AMD. Los mismos del procesador. Estoy en gráficos altos. Y vean. Tengo 42 FPS. Como en todas las mini PCs. Como pueden observar. Son gráficos altos. Y estamos dando 40 a 30 FPS. Más o menos. Pero si nosotros queremos una mejor calidad de juego. Vamos aquí a settings. Y los bajamos a medios. Y podemos tener 60 FPS completamente estables. Como estamos viendo ahí en la gráfica. Ya se la saben que la parte más pesada del mapa de cargar. Es cuando uno va cayendo. Pero ya una vez caemos. Vemos 60 FPS estables. Incluso yo siento que si quitamos el límite. Que son 60 FPS y damos más. Podemos tener 100 FPS al parecer. Vean. Estamos jugando a 100, 120 FPS más o menos. En gráficos bajos. No. Medios. Perdón. Gráficos medios. Estamos jugando en un promedio de 90 a 100 FPS. Y ya si queremos bajar todos los gráficos al 100%. Que serían en gráficos bajos. Donde la mayoría prueba estas mini PCs. Ahí están gráficos bajos. Podemos obtener 160 FPS al parecer. Casi los 165. Que el monitor si me los está dando. Porque son completamente reales. 170. Esto es una locura. Ya en gráficos bajos. Pero si nosotros llegáramos a un punto medio. Entre calidad. Entre texturas y eso. Podríamos jugar bastante bien. Sería estar testeando nuestros requerimientos. Miren. Ahí ya puse las texturas en épico. Y tengo aproximadamente 90 FPS. Como pueden observar. Ya se ve mejor. Y el juego está completamente jugable. Estamos arriba de 100 FPS al parecer. Ya depende del mapa y todas esas cosas. Pero verdaderamente Fortnite es muy disfrutable acá. Como están viendo los gráficos. Se ven mucho mejor que en Xbox One. No como en Xbox Series. Pero si se ven bastante bien. Ya jugando un poco con las configuraciones del juego. Podríamos llegar a algo adecuado. Quizás subir un poco más la calidad. Pero restringirlo a 60 FPS. Y con eso tendremos una configuración de 10. Lo estamos viendo bastante bien. Vean. Se ven bastante bien los gráficos. Y los FPS no bajan de 90. Están 110. Están perfectos. Pero bueno. Sigamos con otro juego. Y ahora vamos con uno de los juegos más míticos del canal. Para probar este tipo de aparatos. El GTA V. Sí. No tenía que faltar. Acabo de poner las configuraciones todas en normal. Observen. Todas, todas en normal. Y la tasa de refresco la puse a 120 Hz. Que el monitor es completamente capaz de correrlo a esa resolución. Así que vamos a hacer las pruebas de GTA V. Para ver qué resultados nos da en todo normal. Ya nos han cargado las pruebas de rendimiento. Como les digo. Están todo en normal. Y vean. Tenemos una media como de 60 a 75 FPS. Incluso puede subir a 80. Esto con los gráficos en normal. Yo recomendaría limitar los FPS a 60. Para no tener estas caídas de frames. Para que no se note. Porque esto se llega a ver como ciertos bugs. Y al limitarlo a 60. Serían 60 FPS completamente estables. Y vean. En temas de playa, mar. Carga perfectamente. Ahí tenemos una media. Igual llegó a subir a 80. Ya depende el clima y el escenario en donde estemos. Ahora acabo de poner los gráficos en alto. Si vamos a hacer la misma prueba. Para ver qué rendimiento nos da. Vamos a darle. Y esperemos. Esto va a ser interesante. En gráficos altos. Nos da estas estadísticas. Podemos observar 60 FPS. 50. En sí podríamos decir que más o menos. Está por esa media. Como les comentaba. Ya depende el tipo de escenario. Aquí hay un escenario más pesado con lluvia. Igual llega a bajar hasta 49. Y en un rango de 49. Incluso a 60. Pero me atrevería a decir a que es algo estable. Miren. Por ejemplo. En este clima nos da. Arriba de 60 en su mayoría. De noche nos da 50. Y aquí 46. Y estos son gráficos altos. Si nosotros empezamos a variar con unos bajos. Algunos altos. Y así. Podríamos tener una experiencia bastante buena. Ya depende de nosotros. Jugar un poco con las configuraciones. Para obtener 60 FPS. Completamente estables. Ahí tenemos la prueba con el. Con el. ¿Cómo se llama este güey? Con el avioncito pedorro. Como pueden observar. Carga el mapa a 60 FPS. Va dentro de lo que cabe bastante bien. Vean los 65 FPS. Güey. Esto sí ya carga bastante bien. Para no tener una tarjeta gráfica muy buena. Yo digo que son resultados bastante buenos. Y como les repito. Está corriendo en. Esta madre güey. Vean. Está más grande su cargador que la pichy PC. Literal. Es una mamadita. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. Vean. Ya en temas de ciudad. Incluso llega a alcanzar los 70. Verdaderamente está cabrón. Ya bajando un poco más. Podemos observar igual. Sus 60 estables. En gráficos altos. 63. Yo digo que va bastante bien. Y eso que ya está cargando autos. Demás. Policías. Está chingón. Y bueno banda. Hasta aquí quedó el video del día de hoy. Recuerden que si se quieren ganar. Esta mini PC. Aquí estarán los requisitos. Para participar. Regístrense en Project Z. Y háganse un favor. Necesito uno de esos. Esta mini PC. Verdaderamente. Es una puta locura. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos en la plataforma morada. Para ver quién se va a ganar. Esta preciosidad. Esta mini PC. Verdaderamente. Es muy potente. Sin más dilación. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasco. Hay misma existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hudas. Y lo llenaron de clavos hoy.